Noticias 24. Cinco de la tarde con 46 minutos, retomamos el contacto de inmediato con el jefe de los diputados socialistas, el diputado Daniel Manucheri, ¿cómo está, diputado? Ahora sí nos escuchamos bien, ¿o no? Ahora sí, ahí parece que nos escuchamos mejor. Sí, diputado, yo le preguntaba cómo están las confianzas al interior de la coalición con estas dos almas que se han exhibido públicamente las votaciones, los socialistas con el PPD, y por otro lado el Partido Comunista con gran parte del Frente Amplio, teniendo visiones distintas con muchos proyectos y, bueno, ratificados en lo que ha sido la ley Nalin Ratamal en el artículo séptimo. Sí, nosotros creemos que acá efectivamente lo que tiene que existir por parte de todos los partidos de gobierno es una actitud de lealtad hacia el gobierno, porque cuando el presidente Gabriel Boric hace una apuesta en el tema seguridad, cuando hace un llamado al tema seguridad, nosotros tenemos que seguir ese llamado. No porque el presidente Gabriel Boric simplemente lo haga en una parte, pero porque esto es una necesidad nacional. Hoy día nosotros tenemos que entender que el tema del crimen organizado, el tema de la delincuencia, es un problema que afecta a la democracia. Tenemos un problema que afecta finalmente a la gente, pero también la gente se siente abandonada, se siente con miedo, siente que finalmente nadie los está protegiendo. Y lo que nosotros estamos haciendo con este tipo de políticas, y el llamado que está haciendo el presidente justamente es a que podamos abordar de una manera seria el tema de la lucha en contra de la delincuencia. Nosotros no podemos en esto basarnos solamente en eslogan barato, en sacar pequeños dividendos, porque también hemos visto nosotros como una serie de políticos hoy día están finalmente tratando de buscar esa pequeña ganancia, esa ganancia que nosotros hemos dicho que es una manera rasca, que es una manera pequeña de poder hacer política. Lo que nosotros hoy día necesitamos es ponernos de acuerdo, construir un gran consenso, el parlamento, el gobierno, los alcaldes, los jueces, los fiscales, para poder entre todos ver cómo abordamos este problema que afecta los cimientos de nuestra democracia. El crimen organizado no podemos dejarlo que avance, porque cuando avanza el crimen organizado empieza a permear las instituciones, lo hemos visto en otros países. El crimen organizado termina permeando al Poder Judicial, a la clase política, a las fiscalías, a las propias policías, y nosotros hoy día estamos a tiempo aún de poder detener el avance de la delincuencia en nuestro país, justamente para que no tengamos que lamentarnos el día de mañana situaciones más dramáticas que las que estamos viviendo hoy día. Diputado, hoy en el afán de ordenar esta coalición, ¿quién debe liderar ese orden? Lo hemos visto en varias discusiones ahí en el Parlamento, la convivencia al parecer no está fácil al interior de la Cámara de Diputados entre los diversos parlamentarios y se han formado estos subgrupos de alguna manera dentro de las propias coaliciones. ¿Quién debe liderar esto? ¿El propio presidente Gabriel Boric, la ministra Analia Uriarte, que está en estos días con licencia médica, la ministra Toad? ¿Quién es el llamado a ordenarlos a todos ustedes, desde el Partido Comunista hasta los socialistas, hasta el PPD, incluso la ADC muchas veces? No, el gobierno sin duda alguna debe alinear a todas sus bancadas detrás de la lucha en contra de la delincuencia. Nosotros creemos que hoy día no existe esta dicotomía que se nos ha querido instalar respecto de derechos humanos versus lucha en contra del crimen organizado. Eso no existe, es perfectamente posible luchar en contra del crimen organizado con mano dura y firme y respetar a la vez los derechos humanos. Y en ese sentido lo que tiene que hacer el gobierno es justamente seguir avanzando como lo ha hecho. Creemos que el gobierno tiene una agenda en contra de la delincuencia correcta. Vemos a un presidente, Gabriel Boric, profundamente comprometido con la lucha en contra del crimen organizado, respaldando a carabineros, respaldando las leyes que se hacen necesarias hoy día para poder entregar más herramientas y creemos que esa línea es la línea correcta y tiene que ser además escuchada por todas las bancadas. Pero además creemos nosotros que tenemos que ir más allá. Hoy día no hemos sido capaces aún de poner debates que son de fondo, como por ejemplo respecto de la ruta del dinero, porque una cosa es que persigamos a los delincuentes, pero también tenemos que saber qué es lo que pasa con esos millones de dólares que se están produciendo con la droga en nuestro país. ¿Dónde están terminando? No es normal que existan compras de vehículos de 50, 60, 70 millones de pesos en efectivo y no hay un registro de eso. No es posible que todavía no tengamos la capacidad de levantar el secreto bancario porque parece que hay algunos que son buenos para atacar ciertos tipos de delitos, pero cuando decimos que hay que atacar a los peces gordos, que hay que abrir el secreto bancario, pegan el grito en el cielo. Entonces este debate tenemos que darlo con alturas de mira para poder abordar integralmente todos los problemas de la delincuencia. Diputado, diciendo usted contemporáneo del presidente Gabriel Boric, tiene casi la misma edad. ¿Cómo observa estos cambios de mirada que ha tenido el presidente desde que era diputado, ahora que es el jefe del Estado? Y también, ¿cómo asume usted también este llamado a la reflexión de los dichos del pasado que el propio presidente decía esta semana? Bueno, hay que reflexionar sobre lo que pensábamos antes. ¿Cómo lo toma usted? Yo creo que habla bien del presidente. Se ha tratado de hacer una caricatura respecto de sus cambios de posiciones y lo peor sería pensar al revés. Sería decir, oye, el presidente ante todas estas circunstancias es como uno se da cuenta y no cambia de opinión. El presidente es una persona inteligente, es una persona que hoy día está a cargo del país y que tiene la capacidad de decir, mira, quizás yo estaba antes en otra posición, pero hoy día está viendo las cosas en la perspectiva correcta. Eso, más que hablar mal del presidente, eso habla bien del presidente, que tiene la capacidad de rápidamente mirar el contexto en donde está, su responsabilidad como presidente de la República, entender que ya no es presidente de una federación de estudiantes ni un diputado, sino que es un presidente de la República y finalmente tener la capacidad de adaptarse a las circunstancias que están aconteciendo. Eso para nosotros es algo que habla bien del presidente y sin duda alguna creemos que es el camino correcto el poder no quedarse amarrado de las propias cosas que uno dijo en algún minuto o pensó en algún minuto. El mundo es muy cambiante y amerita estar mirando todos los días las circunstancias como se desarrollan y desarrollar estrategias justamente para las circunstancias que se desarrollan hoy día, no las que acontecieron hace cinco o hace diez años atrás. Diputado Daniel Manuchera y jefe de bancada del Partido Socialista, muchas gracias por conversar hasta ahora con nosotros. Que esté muy bien. Gracias, Davor. Que le vaya muy bien. Gracias.